Cuba Información Después de una gira por varios países, Joani Sánchez llegó a su destino previsto, Estados Unidos. Y allí, en Washington, se reunió con los políticos de la ultraderecha de origen cubano que defiende el bloqueo e incluso medidas de intervención militar en Cuba. Joe García, Liliana Ross Letinen, Mario Díaz-Balart, Marco Rubio, la flor y nata del anticastrismo más rancio y belicista se deshizo en halagos y compromisos de apoyo a la bloguera. En Washington, Joani Sánchez se quitó por fin la careta y adoptó la actitud clásica de la llamada disidencia cubana, la del platismo, el anexionismo y el entreguismo a Estados Unidos. Y pidió a los congresistas norteamericanos más apoyo para forzar un cambio político en Cuba. Edmundo García, periodista cubano residente en Miami, afirma que el bloque de Joani Sánchez no surge de la necesidad de escribir de una humilde filóloga. Como nos cuentan, El bloqueo generación Y y otros nacieron de una cuidadosa estrategia elaborada por el gobierno de Estados Unidos, a través de la USAID, la SINA y otros departamentos para reproducir en Cuba algo similar a las llamadas primaveras árabes. Y recuerda que esto no lo dice el gobierno de Cuba, sino un informe de 2007 del GAO, Dependencia Oficial Norteamericana de Fiscalización de Cuentas. Por cierto, un informe por el que conocemos que el coste de los proyectos no secretos para democratizar Cuba supera ya los 205 millones de dólares. Joani llegará en abril a Miami, final natural de cualquier iniciativa contra la revolución cubana que se precie. Mientras, en Cuba, total tranquilidad, La Habana ya prepara un nuevo, colorido y multitudinario desfile por el primero de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!